¡Venda, espinillera! Benito, lo más importante para los pies de un futbolista... ¡Dactarín! Entre todos los tratamientos contra el pie de atleta, ¡Dactarín es la selección de la selección mexicana de fútbol! Porque Dactarín elimina los hongos y el mal olor. ¡Dactarín sí pone fin al pie de atleta! Y al mal olor.